vale no sé si debería ponerme los perros que pena vale a ver si se viene uniendo gente que sería lo suyo tío porque este servidor está hiper mega bien el AK-47 con puntos rojos tiene aquí el clima por si lo quieren coger hostia tío en serio está viendo ahí el cabro ay ese hombre tío tengo que jugar con la comando para subir nivel también avión espía a la espera el SR-71 está en el aire ataque de una palma la espera de señal ataque de una palma liado en camino vale vale lo puedo dejar por ahí pasar bueno cuenta de tener cargado tío no tengo no tengo hijo hijoputa vale viene para sacarlo a los perros 2 guardables 2 2 2 3 4 4 5 4 5 6 6 9 6 6 11 Perro, cabrón. Digo, me matará. Ah, no me matará. Ha tirado por aquí. Oye, el... El pavo este... Bueno, vamos a tirar aquí, güey. 25-6. 26-0 que va el pavo ese. El 40-Q. Así me gusta salir. No los veo. Muy bien. Un compañero. Uy, la conexión. Hola? Vale. Ah, sí. Nada. Ya estaría. Eh, pues me matamos bastante, eh. No está mal. Pensaba que era un nota. Se me ha ido un montón la nida, macho. No sé por qué. Pero se me ha ido una pechada. Oye, el pavo ese con el... Oye, ¿cómo se silencia aquí a la gente, tío? Jugadores. ¿Quién es el que haga? Este, ¿no? Silenciar. Ya está. Solucionado. O tomo por culo. La cae una piña, chaval. Que ni él se le ha esperado eso. Es una mela de arma, pero... No sé por qué tengo la secundaria esta tan mala. Bueno. No tengo apenas munición. Aparece no. Qué pena. Vale, vale. Ya está terminada esta partida. Diez segundos. Me queda muy poco. Termina la partida, chicos. 47-9. Muy buena partida. La verdad.